Bien, mis queridos alumnos, muy buenos días. Hoy iniciaremos otra aventura literaria y ya ingresamos al siglo XX. Al siglo XX. El siglo XX, como ya hemos señalado, comienza pues con los años 1900 y lo que sigue para adelante. Y aquí hablaremos netamente de lo que corresponde a la literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX. Y vamos a resaltar a alguien. Vamos a resaltar al gran Franz Kafka. Ahí nomás, casi cerca de Rusia, agarramos imaginariamente nuestro avión y nos vamos a ir a la nacionalidad de Franz Kafka. ¿Cuál será la nacionalidad de Franz Kafka? ¿Alguien sabe más o menos? Ruso. Ruso. Muy bien por ahí. Por ahí dijo Ruso. ¿Alguien sabe otro, otro nombre de Franz Kafka? Está dentro del mismo, de la misma orbe, del mismo lugar como le llaman Europa del Este. Y hablaremos de la antigua Checoslovaquia. La antigua Checoslovaquia. Oye, Checoslovaquia, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre? Polonia. República Checa. Muy bien. ¿Quién dijo? República Checa. No, pero nombre, hijo. No, apellido. ¿Quién? Yere mi Palomino. Yere mi Palomino. Ah, Yere mi Palomino. Usted dio su prueba, ¿no? A ver, Palomino. Sí. Ya. Le vamos a agregar dos puntos más a lo que ella tiene, ¿ya? Muy bien, Palomino. República Checa. República Checa. Muy bien. Anteriormente se llamaba Checoslovaquia. Después que cae el muro de Berlín en 1989, ustedes saben de que todos los países de Europa del Este, o sea, de la orbe socialista como llamaban, o sea, los que estaban con Rusia, comienzan a desmembrarse. Inclusive Rusia misma. Rusia misma también se desmembrana. En dos, tres estados salen y otros cambian de nombre. En el caso de Checoslovaquia se desmembrana, se divide en dos y la gran mayoría le logra denominar la República Checa. República Checa es la que se conoce. Entonces, de allí fue el Franz, el gran Franz Kafka. El gran Franz Kafka. Literatura universal del siglo XX. Entonces, ya cuando hemos ingresado al siglo XX, el siglo pasado, si es que queremos utilizar para más familiarizarnos un poco, el siglo pasado, ¿qué corrientes literarias? El modernismo, si bien es cierto, acuérdense chicos, el modernismo se inicia a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y el modernismo continúa, pero ya solamente hasta sus diez primeros años. Hasta 1910 dura lo que se llama el modernismo. Pero, ¿qué otros movimientos literarios se dan durante el siglo XX? El vanguardismo. Acá está. El futurismo. El dadaísmo. El dadaísmo. El dadaísmo. Y el cubismo. Pero aparte también, finalmente, el cubismo, la poesía arraigada y desarraigada. Estos seis movimientos literarios tienen vigencia todo el siglo XX. Todo el siglo XX. Hasta que termine. Cerca hasta 1999. Se dan todos estos movimientos literarios. Vamos a estudiarlo cada uno. Claro. Es oportuno lo que vamos a estudiar. Miren. Entonces, ingresaremos definiendo qué cosa fue el modernismo. Como yo ya, ustedes como ya habrán aprendido, habrán estudiado en el año del cuarto de secundaria, no, el cuarto de secundaria, allí les han enseñado, por ejemplo, el modernismo. ¿Por qué? ¿Por qué, digo yo específicamente, tienen que recorrer el cuarto año? Porque este movimiento, porque cuarto año de educación secundaria, ¿qué cosa estudia? Estudia lo que se llama literatura peruana e hispanoamericana. O sea, todo lo que sucede, o todos los autores principales, por cierto, de toda Hispanoamérica. Desde México hasta Chile. Por eso digo. Y es bueno, y el privilegio, mis queridos alumnos, es de que el modernismo nace en Hispanoamérica. Todos los otros movimientos literarios, como usted ya está conociendo, o ya los conoce, ¿dónde han nacido? Todas han nacido en Europa. Todas. A excepción del modernismo. ¿Qué privilegio? El modernismo nace en Hispanoamérica. Específicamente en América Central. Nace en Nicaragua, con Rubén Darío. ¿Quién es su otro representante? El cubano José Martín. Y también llega, llega a nuestras fronteras. Aquí en el Perú también hay un representante. Es el gran, es el gran José Santos Chocano. José Santos Chocano. Entonces, eso era el modernismo. Nace aquí, en Hispanoamérica. Y eso de lo que, cuando digo yo, nace, porque este movimiento se irradia, llega hasta Europa. Y en Europa también se establece lo que es el modernismo. Entonces, primer movimiento literario hispanoamericano. Ojo, cruce, pare, tren. Acá tenemos un primer movimiento. Debemos de sentirnos orgullosos porque nace en esta parte del continente. Que logró traspasar las fronteras, formar escuelas y obtener la aprobación general. Por eso les decía, llega hasta Europa. Y en Europa también abrazan este movimiento. Y hay representantes, escritores. Pero su nacimiento fue en Hispanoamérica. Se desarrolló entre los años 1800 y 1910. Eso es lo que les decía. Ese es el periodo que tiene del modernismo. Fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Se asocia su inicio con la publicación del Libro Azul en 1888. Y este libro, el Azul, o Libro Azul, pertenece al gran Rubén Darío, nicaragüense, nicaragüense él. ¿Qué cosa es entonces el Libro Azul? Libro de cuentos y poemas del poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado una de las obras más relevantes del modernismo hispánico. Se publicó por primera vez en Valparaíso, en Chile, el 30 de julio de 1888. Dos años después, en Guatemala, apareció una segunda edición corregida y aumentada. ¿Qué cosa es primera, segunda, tercera, cuarta edición? ¿Quién me puede explicar? En términos ya literarios, como editores, ¿no? A ver, ¿alguien? Ustedes habrán podido escuchar. Inclusive también en el mundo de la música, ¿no? Dice, esta ya es su segunda edición. Y en libros, de hecho, ¿no? En obras. A ver, ¿a qué se dice edición, mis queridos alumnos? ¿Una segunda versión o una secuela? ¿Segunda versión o una secuela? Secuela ya sería, a ver. A ver, ¿alguien más? ¿Una opinión, chicos? ¿Segunda parte? ¿Segunda parte? No. A ver, veamos. ¿Una nueva obra? ¿Una nueva obra? ¿Sería reciente publicación, no? No. Sí. A ver, no. A ver, vamos a poner, a ver, ¿qué dice el chat? El chat te están opinando. Muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a leer. ¿Qué dice el chat? Escrito de un libro. Una publicación de una obra. Muy bien. A ver. Una publicación de una obra de una empresa editora, ya. Muy bien, por ahí puede ser. Pero, ¿qué cosa es una edición? Ejemplo, a ver, mis queridos alumnos. De pronto, ¿a quién vamos a poner de ejemplo? A ver, Sofía Romero, que siempre la veo como soñadora, así como que, ¿no? Ella, digamos, que es escritora, se inclina para la escritura y comienza a escribir, sin saber que esa obra va a tener mucha repercusión. Entonces, tanto es su venta de ese libro que ha escrito Sofía Romero, ejemplo estoy hablando, ¿no? Y que se agota esta publicación. Entonces, se agota esta publicación. Y Sofía, entonces, sus asesores, ya tiene sus editores y todo, le dice, Oye, Sofía, mira, el libro que tú has escrito ha tenido mucha repercusión. Muchísima repercusión. Tal es así que ya no está agotada los libros que has escrito. O que nosotros como, 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 eh, válgame usted, ¿quién es la editora? Nosotros como editora, como editora, ya no tenemos. Está agotado y la gente sigue pidiendo. Entonces, Sofía se reúne con sus editores, le dice, vamos a hacer una segunda edición. Ojo, es el mismo libro. Solo que allí agregarán, pues, ¿no? Le harán, digamos, el prefacio, una editorial mejor. De repente alguien les recomienda de un personaje muy reconocido. Pero el contenido es igual. Y quizá por ahí le agregan uno o dos poemas más o algo. Pero si es una novela, escúchame, si es una novela en donde tiene un inicio y un desenlace, ese contenido queda igual. Solo que se escribirá en una segunda edición. Se sigue agotando tercera edición. Y así sucesivamente. Profesor, pero ya si Sofía Romero ya tiene una edad suficiente, se muere Sofía Romero. Ojo, es un ejemplo. Sofíita, no te asustes. No, se muere. Inclusive después de muerta pueden ir sacando su obra. Entonces ya será tercera, cuarta, quinta, el caso más patente de Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote de la Mancha se seguirá sacando nuevas, nuevas ediciones. Más o menos, esas son ediciones, mis queridos alumnos. Entonces, ¿qué sucedió con la obra Azul? Considerado una de las obras más relevantes de modernismo, se publicó por primer desembaro paraíso. Dos años después en Guatemala apareció una segunda edición. Significó, pues, que ya Azul no lo leía solamente su papá, su mamá, ni sus primos, sino que esta obra ya lo leía todo un país, todo una nación, todo un continente, y se trasladó a Europa. Entonces se hace una nueva edición, corregida y aumentada. Entonces, más o menos, eso es lo que se señala o lo que se dice. No es la segunda parte. No, no es la segunda parte. No es, digamos, la continuación. No, no, esa es otra cosa. Edición es cuando se agota una primera y una segunda, una tercera, pero el contenido queda igual. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha nadie lo va a cambiar, pues, ¿no? Todo lo vamos a... Desde que apareció, ¿no? Ese lector que lo leyó por primera vez hasta el lector que el día de hoy lo lee al Quijote, la historia es igual. Solo que la edición se ha establecido. Por eso ahí dicen, ¿no? El Quijote debe estar, pues, no sé, con números romanos aparece, ¿no? Debe estar con la 17 o la 20 edición. No sé, no sé. Hay que ver la última. Yo tengo acá el libro, el libro del Quijote de la Mancha auténtico, especialmente de Madrid, que lo han traído. Lo he comprado en la feria de libros de hace dos años. Ahí lo tengo en la biblioteca respectiva. Y voy a revisar a propósito de qué edición es. Muy bien. El vanguardismo. ¿Qué cosa es el vanguardismo? También es un movimiento literario. Ojo, todos, todos son movimientos literarios, artísticos, culturales. Pero ¿en qué radica, digamos, o en qué se caracteriza o qué se diferencia de los movimientos? Veamos, el vanguardismo. Aparece en 1914. El vanguardismo es un conjunto de movimientos, miren. Conjunto de movimientos, no solamente es uno. Es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias, reactivas, que surgieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Imagínense ustedes, mis queridos alumnos, la Primera Guerra Mundial. ¿Quién me dice cuándo inicia y cuándo termina la Primera Guerra Mundial? ¿1919? ¿1919 inicia? Sí. No. Antes. 1919 termina la Primera Guerra Mundial. Comienza justamente en el año de 1914. 1914 a 1918. Muy bien. 1914 a 1918. Será la Primera Guerra Mundial. Entonces, el vanguardismo aparece en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En plena Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se llamará Guerra Mundial? Porque todas las naciones, todos los países del mundo, de alguna u otra manera, de alguna u otra manera, están involucrados en ella. Si bien es cierto, son los países poderosos, por ejemplo, no. En Europa, totalmente, estuvieron en conflicto. Para Estados Unidos y Latinoamérica no llegaba, pero sí la economía comenzó a no funcionar, porque pues donde nosotros vendíamos o llevábamos nuestra materia, nuestras primeras materias, que vienen a ser en el orden de todo lo que es exportable, pues ya estos países no los compraban, porque estaban en guerra. Entonces, de alguna u otra manera, como lo vuelvo a repetir, una guerra mundial afecta a las economías en el mundo. Imagínense lo que es ahora, ¿no? La pandemia. La pandemia es como una especie de guerra mundial. Biológica. En este caso, una guerra biológica, ¿no? En este caso, es como una guerra. ¿Y cómo ha afectado? Está afectando la economía en el mundo. No solamente es en el Perú, en el mundo. Las mejores economías, llámese Estados Unidos, Rusia, China, todos están sufriendo. Entonces, una guerra mundial es parecida. Entonces, la conflagración que se pueda, la conflagración bélica que se puede dar en los países, mis queridos alumnos, se dio. Y allí apareció el vanguardismo. ¿Pero qué cosa era el vanguardismo? Como una forma de protesta. En contra, ¿no? De todo esto de lo que era la guerra, de cómo surge, por qué se da, ¿no? Entonces, ya ustedes, más que nadie, conocen cuáles fueron las razones de que se dio la Primera Guerra Mundial. Contra los modelos estéticos. Hasta ese entonces, mis queridos alumnos, el modernismo, ¿qué planteaba? Dentro de su poesía, el modernismo, por ejemplo, exigía mucho a lo que eran las reglas gramaticales. Exigía mucho lo que era la belleza de la palabra. Entonces, frente a todo eso, aparece el vanguardismo y dice ya nada de esas cosas. Contra los modelos estéticos impuestos a partir del siglo XIX y contra las atrocidades de la guerra. Entonces, ya comienza a escribirse todo lo que establece una guerra. En este caso, la Primera Guerra Mundial. Y allí, eso es, digamos, un tipo de, eso es lo que se llama el vanguardismo, el vanguardismo. Y a la par también, mis queridos alumnos, a la par, allí, por eso les decía, de que el vanguardismo es un conjunto de movimientos. Entonces, el futurismo también pertenece al vanguardismo, pero quiere desarrollarse como tal. Y explica, ¿no? ¿Qué cosa es el futurismo? Surge en Italia en el primer decenio del siglo XX, girando en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisiense, en el periódico más influencia de Europa, de ese entonces, del mundo diría yo, de ese entonces, el Fígaro, el 20 de febrero de 1909, el manifiesto futurista. Proclama, ¿qué cosa es el futurismo? Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro. ¿Qué cosa quiere decir esto? Miren, este era el futurismo. ¿Qué cosa vemos acá? Tecnología, ¿verdad? Ciencia al futuro, ¿verdad? Entonces, ¿aparecen qué cosa, mis queridos chicos? Las novelas, o las poesías, o el teatro, pero trasladado al futuro. De cómo más o menos va a ser al futuro. Y ahí, por ejemplo, aparecen literatos como el gran ruso Isaac Asimov. Sus obras todas son futuristas. Y justamente en el año de 1924, publica una obra que es muy leída y que en la fecha tiene mucho, mucho de presencia. ¿Cuál? Por ejemplo, el que los alumnos a través de una cajita de un aparato que él llamaba, no lo llamaba todavía computadora, tendrán sus clases. Y queda eso, miren, en 1924, decía de que queda en el olvido y como una cosa histórica, cuando sus hijos de ese entonces o los estudiantes de esa época se preguntaban, cómo era la enseñanza. Y él explica en su obra, le dice, a través de un padre que le cuenta a sus hijos, le dice, sí, nosotros recibíamos una especie de un algo cerrado, que es el salón, con unas carpetas, con unas mesas puestas allí, que eran carpetas, y aparecía al frente una persona, que era el que conocía, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Tenía muchos conocimientos. Y nosotros, a través de unos papeles, decía, que le llamábamos cuadernos, tomábamos nota. Mira, en 1924, diciendo eso, futurismo puro. ¿Ustedes han visto la película Volver al futuro? La 1, especialmente, véanla. La 1, la 1 y la 2, pero la 1, cuando aparece. Imagínense, en esa época aparecen los famosos, que les gustan mucho ahora a los jóvenes, que se trasladan, ¿con cuál? Con él, skateboard, ¿no? Miren, en esa época, en 1985, por primera vez, aparece, en esa película, que siquiera nadie se imaginaba, pues, aparece la famosa zapatía, que ahora después nadie lo saca posteriormente, como una especie de botín, y que se prendía con las luces. Pero imaginación pura, en 1985, en el año 2000, o 1999, 98, aparecen esas cosas recién, se van dando. Entonces, futurismo puro, mis queridos alumnos. Entonces, el futurismo dice, y hay que romper con todo lo pasado, ¿qué Grecia? ¿qué Roma? ¿qué neoclasicismo? ¿qué? No, 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 no. Hablemos ahora hacia el futuro, escribamos hacia el futuro, y todos pensando en el año 2000. Siempre en el año 2000, fue la meta de estos futuristas, de cómo se imaginarían que eran. Y acá está, pues, miren, y ahí, pero el gran, el gran Marinetti, que lo tenemos acá, publica, ¿no? Este manifiesto llamado El futurismo, en donde rechaza, frontalmente, y dice, ya, lo pasado, ya no interesa, eso no sirve. Ahora tenemos que ir pensando en todo lo que es. Entonces, aparecen las narraciones, poesías futuristas. El dadaísmo también es parte del vanguardismo, mis queridos alumnos. Pero ya, como movimiento autónomo, plantea y dice, surge con la intención de destruir todos los códigos, miren, todos hablan de eso, ¿no? Y sistemas establecidos en el mundo del arte. Entonces, ya se van con todo lo establecido. ¿Qué literatura neoclasicista? ¿Qué en lo pasado la escultura era hermosa? Ya, no, dice, no, no. Es un movimiento antiartístico, miren. O sea, se opone a lo artístico, anteliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de una tradición o esquema anterior. Entonces, ahí tenemos al dadaísmo. ¿Y qué cosa será el cubismo? ¿Cómo observan estas imágenes, ustedes, mis queridos alumnos? Esto es pintura, por si acaso, pintura. Aparecen las famosas... ¿Qué cosa es esto? ¿Qué figura es esto? ¿Dibujado? No, no, esto es lo que estoy indicando. ¿Qué figura geométrica? Triángulo. 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 Y aparece cantidad de triángulos, mira, rectángulos, cuadrados. Eso es lo que era el cubismo. Movimiento y teoría artística, la cual busca descomponer, mira. Esto es un paisaje, diríamos, pero lo descompone utilizando, ¿qué cosa? Figuras geométricas. Y volverla a componer con lo que a cada uno le parezca, se caracteriza por el empleo predominio de figuras geométricas. Entonces, cuando yo te pregunte, la otra semana, te digo, ¿qué es el cubismo? Profesor, es un arte que se utiliza en las figuras geométricas. Listo, respondido. Entonces, eso es el cubismo. Cubismo viene de cubo. El cubo es un elemento, ¿no? Ustedes ya lo deben saber hacer. ¿Sí? ¿Ya lo saben hacer un cubo o no? ¿No saben? Sí. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, eso es el cubismo. Por lo que no es... Por la no existencia de puntos de vista únicos. O sea, tú acá puedes decir, es un arte, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo puedo representar al hombre cargando, pues, algo, mostrando sus músculos. Pero mira, como todo a través de figuras geométricas. Por la no existencia de puntos de vista únicos. O sea, para ti puede ser esto, para otro puede ser lo otro. Entonces, no hay un punto de vista único. Por la falta de sensación de profundidad, entre otras cosas. Eso era el cubismo, mis queridos amigos. Y la poesía. Aparecen dos tipos de poesía. Y esto a raíz de la generación del 36. ¿Qué cosa sucede en España? En España sucede lo que se llama 1936. Inicia la Guerra Civil Española. Del 36 al 39. La generación del 36 fue uno de los grupos de la literatura española al que le tocó vivir las duras vivencias de la Guerra Civil. Pues bien, se pueden distinguir dentro de ella dos variantes, perdón, vertientes. La poesía arraigada y la poesía desarraigada. De lo que era España antes y de lo que después va a ser España. Eso es lo que nos quiere decir. La arraigada. Representada por un grupo de autores que ofrecen una visa idealizada y feliz del mundo. Dando referencia a temas como el amor, etc. Eso era la España anterior. Se agruparon en torno a dos revistas. El escorial de 1940 y más tarde la revista Garcilas. Estas dos famosas revistas en donde publicaban los autores de esa época su poesía arraigada. La arraigada es la bonita, la hermosa, la que fue España. Pero hay otro que es la desarraigada. Representa el primer momento de la renovación estética después de la guerra civil. Imagínense cómo queda España después de la guerra civil. Después de tres años de constante conflicto, de guerra entre ellos, matándose entre ellos. Esa es la diferencia, chicos, de lo que es una guerra civil. Una guerra civil es que cuando sucede dentro de un mismo territorio, entre ellos, y ahí se daba, creían que Dios los había abandonado y tenían una visión realista. Se agruparon principalmente en la revista Espadaña. Espadaña. Fundada por Victoriano Kremer y Eugenio de Nora. Entonces, ahí tenemos dos tipos de poesía que se irradia en todo lo que era el movimiento. Y hablando de representante, vamos a comenzar con el primer representante, en este caso, de Franz Kafka. ¿Cómo lo ven a Franz Kafka allí? A ver, ¿cómo lo observa? Rápido. Análisis de imágenes. Quiero puntos de vista de lo que ustedes ven. No, 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 no doren la píldora, mejor dicho. A ver. Orejón. Ah, muy bien, orejón. Joven. ¿Cómo? Joven. Joven, muy bien. Aunque. Con textura flaca. Muy bien, desarraigado, ¿no? Y un hombre serio, me dicen joven, ya me dicen acá en el chat, puede ser cabezón. En otras palabras, mis queridos alumnos, Franz Kafka, tiene estos rasgos, así era, y era muy introvertido por sus rasgos de características. Se burlaba mucho, sufrió de bullying, en el colegio, ahora ya bullying, se conoce, sufrió de maltrato, de insultos en el colegio. Entonces creció él como que, algo así como retraído, escondido, ¿ya? Franz Kafka, te hablándote como tal, y a Franz Kafka lo conocen con este insecto. Es un insecto que acá se ha puesto, pero no tiene ninguna forma, porque cuando Franz Kafka escribe la obra, justamente se llama la metamorfosis, ojo, no especifica qué tipo de insecto. Ya el editor, lo he tomado, este gráfico lo he tomado, y lo representa de este modo, otros lo representan de otra forma, pero al final es un insecto. Y ahí está, la metamorfosis. Entonces, cuando usted escucha hablar de la metamorfosis, si bien es cierto es un término biológico, etc., pero pertenece, es el título de una obra del gran Franz Kafka. Ahí está. Vamos a hablar un poco de él, Franz Kafka. Nacimiento, el 3 de julio de 1883, nace en Praga, capital de ese entonces de Chocorlovaquia, ahora se llama República Checa. Muere el 3 de junio de 1924 de una enfermedad penosa, producto de su falta de alimentación y todo, ¿no? Casi joven, del 83 al 24, ¿cuántos años? A los 40 años, ahí te está explicando, a los 40 años. Origen judío, infancia solitaria, ya te decía por qué, por qué él era marginado, por qué él era por sus defectos, por su no tan parecido, pues, y su infancia es solitaria, o sea, y después tiene sus repercusiones, a sus traumas. Padres comerciantes muy ocupados, judíos, los judíos siempre piensan en el comercio, en el comercio, en el comercio, eso no descansa ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni nada, solamente hay un día al año que descansa, que es el Día de los Judíos. Después, por eso dicen, uy, parece judío, a comienzos de 1917, descubre que tiene tuberculosis, esta enfermedad lo lleva a la postre, a la muerte de él. Su padre influye mucho en su vida, pero ¿por qué? Negativo, de forma negativa, ¿por qué? Porque era un padre autoritario, le pegaba, no lo comprendía, y este niño va creciendo de esa manera. Lo podemos observar en la metamorfosis y en Carta al Padre, y aquí vamos a ver, vamos a analizar entonces un poco la metamorfosis. la descripción de personajes, estamos ya hablando de los personajes de la obra La Metamorfosis. Gregorio Samsa, personaje principal, este Gregorio Samsa es el que se convierte de la noche a la mañana en un insecto, pero va cambiando de forma y se va haciendo más, 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 un insecto que daba miedo en ese entonces. personaje principal, ¿no? Gregorio, es el único sostén de la familia, perdón, de la familia, cuando se convierte en bicho, ¿ves? acá habla de bicho, habla de insecto, pero no se habla de qué tipo de insecto, ¿no? Porque muchos dicen, ah, ese parece una cucaracha, no, parece un grobojo, no, parece una mosca, no, no, es un insecto. Eso fue pregunta de examen, en una de las universidades. Deja de serlo y comienza a ser despreciado. O sea, mientras él era el sostén de la familia, mientras, porque él era un empleado público, se iba todas las mañanas a trabajar, todas las mañanas, ¿no? Era muy bueno en la familia, pero cuando comienza ya a sufrir estos, estas transformaciones, es despreciado, maltratado, como era su niñez. Comienza a tomar las características de un bicho con el horror del tiempo, o sea, se va cambiando, pero a la vez también va emanando un olor fétido, un olor horrible. Una vez muerto, libera, libera, perdón, libera a su familia del peso que significaba tenerlo en su casa, miren, o sea, todos deseaban que se muera este bicho, pero ¿quién era ese bicho? Era Gregorio Samsa, el que mantenía a su familia, pero ahora ya no, no hay comunicación con su familia, una vez hecha la metamorfosis. Mira, acá, de alguna otra forma, señala cómo fue su niñez. Greta, hermana de Gregorio, ella cuidaba a su hermano convertido en bicho, lo hacía por compromiso, luego comenzó a cansarse y a maltratarlo, hasta terminar todo vínculo con él. Imagínense, ¿no? Padre de Gregorio, era la cabeza de la familia, puede verse alegóricamente como el padre de Franz Kafka. Madre de Gregorio, es la única que parecía estar interesada realmente en Gregorio, pero no influye demasiado, es sumisa a las órdenes, la dictadura de su padre, ¿ya? Gerente, es donde trabajaba en esta empresa, él, una empresa pública, es uno de los representantes del poder. Apenas se atrasa Gregorio, de inmediato se preocupaba por saber qué es lo que sucede. es estricto, estructurado y muy exigente en el mundo laboral. Inquilinos terminan por dominar a la familia que busca cómo sobrevivir. Entonces, aquí están los personajes de nuestro, de nuestro, de nuestra obra. Descripción de espacios y ambientes, el comedor, es el lugar donde hablan los acontecimientos por los que están pasando debido a la mala situación económica y a la transformación de Gregorio. La habitación de Gregorio, otro, otro ambiente. Es el lugar donde Gregorio queda recluido luego que se transforma. Tiene una ventana y un sillón en donde Gregorio se refugia si se siente apenado. Y también la sala, es el lugar que compartía la familia antes de la transformación porque el señor Samsa leía el periódico en voz alta, el papá, ¿no? Reacción de cada personaje. Gregorio, cuando amanece convertido en bicho, trata de seguir con su vida normal, aunque poco a poco debe abandonarla por la transformación, porque es lo primero que se va, se ve en el espejo para alistarse y se ve que está transformándose, se está convirtiendo en un bicho y poco a poco va, la primera, la segunda, el tercer día ya no quiere salir porque ya la transformación se había dado. El padre, luego de la transformación de su hijo, comienza a odiarlo, quiere matarlo arrojándole una manzana, imagínense, la madre le tiene piedad, pero se desmaya al verlo, la hermana supera su repulsión y lo alimenta y le limpia su habitación todos los días hasta que se cansa y lo abandona. Proceso de transformación de Gregorio, ojo, la transformación de a este bicho, se transforma de la noche a la mañana en un insecto y a partir de ahí no solo se transforma físicamente, sino que también psicológicamente por la falta de afecto que empieza a sentir por parte de su familia, la soledad y la depresión. Miren, cómo él en su imaginación crea de que si de repente este, o sea, es lo que cosa buscaba al final, a ver, díganme ustedes, frente a esto, ¿qué es lo que buscaba? Transmitir todos sus sentimientos de lo que sentía de joven. Muy bien, pero ¿qué cosa al final buscaba? Al final, ¿qué cosa buscaba? Que lo que nunca tuvo. Una familia. No, tiene familia, pero ¿qué? ¿Qué tipo de familia? ¿Una familia que lo...? Que lo quiera. Él lo que buscaba era afecto. De repente, si la historia se hubiera transformado, si es que la familia lo entendía y se preocupaba y no lo abandonaría, no tenían ganas de matarlo, sino de repente de quererlo, de quererlo decir, de repente él regraba su normalidad. Pero mire, así, muy bien lo que dijo nuestro alumno, de que manifiesta todo lo que sufrió a través de esta novela. Y ahí está. Y al final, pues, la soledad y la depresión. Y les quiero comunicar, mis queridos alumnos, que el proceso de transformación de Gregorio, de alguna u otra manera, mis queridos alumnos, se transforma, se da, se establece por lo mismo de que se estableció esto de la gran obra de la metamorfosis. Así termina más o menos la narración en donde él muere ya, pues, en la depresión. Al final, él decide matarse, se suicida, en la novela, Gregorio Samosa, quiero decir, pero él muere de tuberculosis. Muy bien, mis queridos alumnos, no va a haber tarea esta semana, porque quiero que ya vayan avanzando su trabajo, porque ya entramos a la recta final de la otra semana, para ya las entregas y todo. Selene, le mandé una, usted me mandó unas diapositivas, le mandé una pregunta en su correo, revise, en el correo que me mandó, en el email, allí, ¿qué es lo que es su trabajo o es solamente las diapositivas que va a presentar? Ya, entonces, me explica bien si es su trabajo ya para ponerle su nota y si va a hacer sus diapositivas para su trabajo, para su, perdón, para su exposición. Bien, entonces, chicos, esta semana no hay tarea, dedíquense a hacer su trabajo ojo, estoy dejando bastante tiempo, espero, trabajos, porque eso es nota, después, sobre eso, usted va a dar su exposición. ¿Qué cosa va a dar su exposición si no tiene el trabajo? Imagínense. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el chat? Profesor, le envié la tarea la semana pasada, ¿lo revisó? Sí, estoy revisando, estoy mandando en el correo, revisen más bien ustedes su correo, siempre aparece allí. Andrea Coello, lo he llamado para que dé su prueba mensual, no estuvo. Ingresó tarde, ¿no? Andrea Coello, muy bien, entonces, listo, ya comenzamos con las evaluaciones, ingresen temprano, porque se van a quedar sin nota, las evaluaciones, en la hora respectiva, y no lo hagan después. Bien, mis queridos alumnos, entonces, a todo lo dicho, vamos a, ya, parar la grabación, hasta aquí será la clase del día.